Estoy muerta. Por orden de doña Nelly, he tenido que limpiar toda la casa. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¿Qué haces aquí? Dílelele a la señora Charo que la estoy buscando. Mamita, no tienes nada que hacer aquí, ¿ok? Fuera. ¿Tú no me puedes botar? Eres solo la empleadita de esta casa. ¡Ay, ay, ay! Perdóname, perdóname. Siempre me olvido que eres la enamorada de Joel y no la empleada. Mira, mamita, he dicho que te largues. No quiero. Doña Nelly me dijo que no te dejara entrar a esta casa, ¿de acuerdo? Mentirosa. Mira, mamita, ya me cansaste. ¡Te vas, te me vas! ¡Fuera de acá, fuera de acá! ¿Qué significa esto? ¿Y esto? No es nada. ¡Dámelo! Fernanda, es un amarre, ¿no? ¿Un amarre? Ay, no sé de lo que hablas, oye. Sé perfectamente lo que es esto. Yo misma hice varios para enamor... Digo que una amiga hacía bastantes de estos para enamorar a los chicos, pues. ¿Una amiga? Bien desesperadita. ¿Ah, sí? Tú hiciste lo mismo. Has hecho esto para enamorar a mi Joel, ¿no? Ay, por favor, no digas tonterías, loca. Yo solo encontré esa cosa tirada en la calle y como vi la foto de Joel, pensé que era de él, por eso se la traje. ¿Sabe lo que voy a hacer? En este momento le voy a decir a mi señorito Charo lo que le estás haciendo a mi Joel. Tú no le vas a decir nada. ¡Déjate! 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 ¿Brujería? ¿Pero qué cosas dices, Verónica? Señorito Charo, si esto no es brujería, entonces no sé qué cosa es. Fernanda, ¿tú hiciste esto? No. ¡Sí lo hizo! ¡Mentirosa! Yo lo encontré en la calle. ¿Ah, sí? Si lo encontraste en la calle, entonces ¿por qué lo tenías escondido? Si no fuera tuyo, entonces no lo hubieses tenido bien guardadito. Bueno, la verdad es que sí lo hice. Pero no de la manera que ustedes piensan. Yo lo copié de una revista. Pensé que era un adornito de provincia. No sabía que era brujería. Por eso, por eso lo hice, para regalárselo a usted como un bonito detalle. Tenía pensado hacer, hacer adornitos con todas las fotos de su familia. Pero ahora que sé que es brujería, me confundí. Claro, claro. Piensas que te vamos a creer, ¿no? Hola, Charo. Vengo porque estoy muy preocupado. ¿Qué pasó? Es lo de la brujería. Ah, ya se enteraron. Al menos tú sí tienes la decencia de admitirlo, no como tu suegra. ¿Pero qué tiene que ver mi suegra en esto? ¿Entonces fuiste tú? No. No, lo hizo Fernanda. ¿Tú hiciste eso, Fernanda? Sí. Ahora entiendo todo. ¿Qué? Es una broma. Una broma de mi nieta. Nos vio la cara de sonsos. Vámonos, Fernanda. Disculpe, señora Charo, pero mi nieta a veces se porta como una niñita. No entiendo. No entiendes. Fernanda solo quiso burlarse de nosotros. Ay, yo estoy chiquita. Ay, no, señorito Charo. Para mí que Fernanda sí le quiso hacer brujería a mi joel. Verónica, la brujería no existe. Y es mejor no darle mucha importancia a Fernanda porque es bastante problemática. Entonces, joder, si me hizo caso... Quiero que mi amiga es Ana. Yo pienso igual que Verónica. Fernanda me quiso embrujar. Y eso significa solo una cosa. ¡Fernanda me quiere! ¡Fernanda me quiere! Que tú me tienes temblando de noche y de niña tú me hiciste alujería. No puedo creer lo que hiciste, Fernanda. Francesca, ¿me puedes explicar qué es lo que pasa? Los del frente no te hicieron brujería. Fue Fernanda que armó este circo para que yo peleara con él y Camacho. Nona, estás equivocada. Lo tengo clarísimo. Tú sustrajiste el pañuelo de Mariano y urdiste este amarra escandaloso. ¡No! ¡Sí! Y fuiste a la casa de la enana esa para hacer lo mismo, pero con la foto del hijo de Charo. Nona, si me dejas explicar... ¿Qué me vas a explicar? ¿Quisiste ese amarre para conquistar al Joel ese? Bueno. Sí, yo lo hice para que ustedes se enemistaran. ¡Mire, yo tenía razón! Fernanda, ¿pero por qué pierdes tu tiempo enemistando a la gente? Porque está aburrida. Quiere llamar la atención. Tal vez necesite un enamorado, ¿no? Sí, soy una soltera, una amargada. Y yo una completa inocente. ¿Pero cómo pude creer en brujerías? ¡Qué vergüenza! Yo una mujer de mi nivel creyendo en tonterías. Pucha, soy un demonio como me ha hecho correr, pero algún día te voy a agarrar, algún día te voy a... Nelly. Por favor, Francisca, no quiero pelear, ¿ah? No quiero pelear. No voy a pelear. Quiero pedirte disculpas. Tenías razón. Fue mi nieta la que inventó este asunto de la brujería. Te lo dije, ¿no? Lamento el inconveniente.